ahí vamos les voy a leer unas frases de Cachilo como para por ahí provocar un poco esto de la anti-industria cultural porque decía así cadáver resto, disculpe si molesto disculpe si molesto calendario, el tiempo pasa sigue Rosario andando en el mundo va otra cartero, hombre hormiga basurero mosca diga ciudad Rosario Argentina los argentinos y rosarinos somos pobres naturales y los franceses y parisienses son ricos eléctricos artificiales hoy 29 de agosto de 1985 criollo norteño conviene saber se vive según la edad que se tiene para mí algunas frases son como como algo que no parece lógico lógico pero esconde como una lógica secreta y y funcionarían por ahí como como mantra ciudadano y dan pie para muy ciudadano y muy yo iba a decir que apela a un sentido común tanguero pero rosarino en esa clave en ese clave o código más más mal mal y sí pero también a mí siempre me me echo ruido cuando dicen cuando se habla de industrias culturales porque me parece que como una trampa que favorece más a los a los productores grandes más que más que los trabajadores de la cultura y me acuerdo que en algún momento cuando estaba para hacer el encuentro de mica que era un encuentro de de industrias culturales no me acuerdo si es que significaba la sigla entonces tucumanos iban a viajar a Buenos Aires a estas reuniones muy de nuevo y qué sé yo y y como Emiliano Guardia nuestro amigo hicimos un manifiesto y Estrella Quiroga hicimos un manifiesto que era el tuca en vez de mica y bueno por ahí debe andar guardado no yo estoy de acuerdo aunque la industria cultural es es también un un mecanismo y que es funcional a cierto poder pero también a veces hay que descifrar y lamentablemente hay que reproducir algunos mecanismos de esa industria para para subsistir sí claro claro es como lo que decías de de la las cuestiones de clase que que se reproducen también en el pueblo ¿no? a veces cosas de sin caer en en pero no no en el mejor de los casos no digo cayendo en el en el hecho de identificarse con aquello que uno combate sino en el sentido de por ahí de que una de las herramientas que toda resistencia tiene que utilizar muchas veces son herramientas que se parecen a las que puede usar tu enorme rival ¿no? frente al cual por ahí no tenés posibilidades porque no es una lucha igual es una lucha desigual ¿no? cuando no sé los grandes medios o la gran industria te impone un producto cultural porque también para ellos es un producto además de una obra y lo explota y lo instala como una verdad absoluta una verdad categorizada por ahí los que resistimos de otro lado no tenemos ninguna sonoridad ninguna voz ninguna posibilidad de hacer ruido por más que haya como una especie de democratización de algunas herramientas para poder acceder a esa voz hay que imitar algunas de esas conductas que usan esos grandes monstruos de la industria ahora ¿cómo no? el hashtag es el hashtag o sea cuando en las redes te debe pasar Lorenzo cuando en las redes publicás algo que querés ir por fuera de esa ola por por yo hablo de una forma lo que estás diciendo o tal o ese torrente te quedás afuera de todo no entras ni siquiera al campo de batalla ni al campo de discusión entonces la cultura hashtag es entrar justamente por la tendencia y por más que después hashtag es algo que te vaya ahí está la habilidad nuestra que deberíamos tener nosotros digo nosotros los que consideramos insurgentes o resistentes a esos mecanismos mainstream pero hashtagear y ser habilidosos como para no o sea dentro de la ola marcar otra tendencia no sé si ahí me meto un toquecito rápido ahí tenemos que también justamente no reproducir la mezquindad con esa información que ocurre porque veo que también eso cuando hay un par que descifran un par de dejeitos empiezan a utilizarlos no lo comparten o sea es como no ser generosos entre pobres digamos entonces el artista que quiere separarse y creer que tiene un estatus superior porque descifró un par de de maneras y entonces caemos en la misma en la misma trampa el sistema está pensado para eso entonces digo y de dónde nos bajan también esos hashtag de hoy tendencia no sé hacer jueguito con la pelota o lo que sea para lo que sea desde el tiktok claro vos sabés que había vos sabés que hay un tipo que por ejemplo estaba en el mundo de la cultura y un día lo escucharon decir a ese libro no lo fabrican más es medio o sea está empleando mal el verbo o sea a ese libro en lugar de decir a ese libro no lo editan más dijo a ese libro no lo fabrican más es bueno no se dice sí pero pero bueno el vago tenía sus limitaciones no pero al revés Lorenzo a mí me gusta ahí porque detrás de eso también hay una denuncia ah lo fabrican porque es un libro es una cosa fabricada como cualquier producto cualquier mercancía corriente no no pero él no lo decía por eso o sea aunque no lo diga por eso me explico aunque no lo diga por eso uno puede tomar y decir hay una provocación también ahí por ahí él nunca supo que lo decía por otro motivo pero fíjate cómo ahí la palabra termina de decir qué diferencia hay entre un libro y una taza ¿entendés? nosotros le asignamos otro valor desde otro sitio pero para la mente capitalista no hay diferencia es un producto cuánto rinde cuánto se invierte y cuánto me deja de mí sí se metió en el jazzo entró en el jazzo en general los antiperonistas siempre lo acusaban al peronismo de que por ahí llevaba llevaba gente bruta a puestos públicos y en la primera presidencia de Perón había un yo no me acuerdo si era ministro o era gobernador de la provincia de Buenos Aires pero se llamaba Aloé 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 pero le decían Aloé todo el mundo y lo cargaban porque él no tenía arroces así era medio medio ignorantón pero bueno se desempeñaba como podía y entonces este los los contreras del peronismo hacían chistes que dice que estaba Aloé comiendo con Perón y Evita y habían traído caracoles pero él no sabía comer caracoles entonces lo masticaba con cáscara y todo entonces Evita le decía Aloé saque el bicho saque el bicho y él le decía señora no me pida eso él se contaba era un chiste de la contra claro una gramática constante que todavía subsiste de ver el peronismo así claro claro y resulta que ya te termino con esto resulta que mis viejos cuando yo era pibe se acordaban de ese Aloé que cuando dan el golpe a Perón parece que al primero que fueron a agarrarlo y meterlo preso fue a él porque le tenían bronca no sé por qué entonces parece que le pegaron lo amenazaron no sé y lo hacían decir por el micrófono cosas autoinfamantes entonces para aquella época y decía soy cocainómano morfinómano pederasta y cornudo después decía soy homosexual pasivo y lo hacían decir toda una serie de cosas que él no quería decir pero que lo presionaban para que él dijera y era como una burla entonces bueno hay alguna gente que se habría alegrado porque caía Perón y era antiperonista cuando vio eso que hacían lo vio como mucha crueldad y ya no le empezó a gustar el régimen nuevo que venía ¿no? ahora eso contaba mi viejo y yo no le escuchaba más a nadie hasta que en un libro de poesía de Osvaldo Lamborghini de pronto abro y dice morfinómano cocainómano pederasta cornudo y yo digo esto era lo que decía mi viejo y ese hijo de puta lo resignificó en un poema lo metió ahí pero son como rastros que va dejando la historia que bárbaro ¿no? Buen imágenes Lorenzo es un bocadillo resignificar ¿no? por ahí anduvimos bueno resignificar resignificando así que resignificando nos vamos entonces nos vamos nos vamos a seguir pensando fuera de de cámara resignificando resignificando como una palabra de computadora y como un gps recalculando bueno fuerte abrazo che un fuerte abrazo che bueno hermanito vos que estás cerca te deseo y vos que estás tan lejos también te deseo una gran que nos veamos pronto que yo pueda ir para allá meta te esperamos te esperamos acá por el pie del cerro y bueno ya veremos cuando lo conectamos de vuelta si 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 yo mientras no me puede ir a Rusia me voy al pie del cerro con lo menos más fresquito que el centro va a ser está hecho un infierno y esto recién empieza nos vemos chao chao si nos vemos